petro anunció la entrega del castillo marroquín a la universidad pedagógica y desató polémica expropiación el presidente justificó su decisión con el argumento de la propiedad representaba una élite corrupta y esclavista que debía ser destinada a la educación el castillo marroquín una emblemática estructura construida en 1898 ubicada en los terrenos de la hacienda el castillo en el sector de la caro municipio de chiá cundinamarca se encuentra en el centro de un intenso debate mediático después de que el presidente gustavo petro anunciara su decisión de entregarlo a la universidad pedagógica nacional el castillo marroquín debe su nombre su ubicación en los terrenos que alguna vez pertenecieron a la hacienda del expresidente josé manuel marroquín la construcción fue encomendada en 1898 por lorenzo marroquín osorio al arquitecto francés gastón le large con la colaboración de los maestros julián lombana y demetrio chávez con una extensión de 61 hectáreas el castillo ha sido testigo de varios episodios a lo largo de su historia tras la venta de la propiedad por parte de la familia marroquín los nuevos propietarios se vieron imposibilitados de evitarla lo que llevó al abandono del lugar posteriormente el castillo fue utilizado como cabaret y más tarde como hospital psiquiátrico antes de ser adquirido en 1952 por el médico cirujano y escritor roberto restrepo que emprendió su restauración completa en 1970 el castillo pasó a manos del petrolero guillermo villasmil el cual lo remodeló y dotó de instalaciones como una piscina y habitaciones para invitados especiales posteriormente fue adquirido por juan diego silva medina que lo restauró a su estado original con la ayuda del arquitecto francisco restrepo el anuncio presidencial y su repercusión la polémica en torno al castillo marroquín se intensificó cuando el presidente gustavo petro utilizó su cuenta personal de x anteriormente twitter para anunciar su decisión de entregar la propiedad a la universidad pedagógica el mandatario argumentó que el castillo representaba una impostura de una élite corrupta y esclavista y que su gobierno buscaba destinarlo a la educación de futuros maestros y maestras este castillo lo hizo el hijo del expresidente marroquín dicen que con los sobornos de la entrega de panamá un castillo como impostura de una élite corrupta que se cree falsamente aristócrata cuando en realidad fue esclavista el gobierno del cambio entregará este castillo a la universidad pedagógica para que se eduquen los maestros y maestras de las próximas juventudes público el presidente petro la noticia desencadenó una avalancha de críticas y comentarios negativos hacia el primer mandatario mientras que algunos sectores aplaudieron la decisión de destinar el castillo marroquín a fines educativos sin embargo la medida provocó un intenso debate sobre el destino y el uso adecuado de este patrimonio cultural así reaccionaron en redes sociales ante la noticia de petro elbert choachí profesor e investigador de la universidad pedagógica nacional expresó su regocijo ante el anuncio destacando que constituía el resultado de un prolongado esfuerzo que abarcó un extenso periodo de tiempo después de varias reuniones personales sostenidas con arroa activo csae y el equipo de trabajo de arroa daniel me logramos materializar las gestiones del castillo que inició el profesor adolfo también logramos nuevos bienes que engrandecer a nuestra infraestructura arroa comunidad upn señaló el docente en equis por otro lado daniel rojas que ocupa la presidencia de activo csae una entidad de economía mixta asociada al ministerio de hacienda encargada de administrar gestionar y legalizar activos provenientes de actividades ilícitas ofreció una respuesta a aquellos que argumentan que el presidente estaba llevando a cabo una expropiación no no hemos expropiado es un predio administrado por la roa activos csae y en consecuencia con el programa de gobierno se pondrá al servicio de la educación pública público roo sin embargo otros usuarios indicaron que el presidente estaba emitiendo afirmaciones falsas sobre sobornos y esclavitud contradiciendo las declaraciones del mandatario otro delirio de petro el castillo una casa de dos pisos con torrecitas en chía fue construido cinco años antes de la separación de panamá nada que ver con fantasía de sobornos y esclavos señaló el usuario en equis